Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Kalashnikov la trae terciada y detrás la raptor viene la manada Juntos donazo por si acaso, rey de montada la doble rodado Tereme copia pa' donde vamos, en dos por tres por corto le llegamos Salazar Wedia Tereme Momente Tereme plus El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.